Música Bienvenidos a nuestro día, el día de hoy nos encontramos en Food Truck House Coyacán Y si quieren conocerlo, acompáñennos Música Los food trucks básicamente son camiones que venden comida Y empezaron como camiones callejeros hace añisisísimos Pero como a partir del 2009 más o menos se empezaron a poner de moda Entonces se empezaron a salir camiones no solo donde vendían hamburguesas o burritos Que era lo más común, sino ya se venden muchas cosas Café, tacos, hamburguesas, incluso comida gourmet En la Ciudad de México hay muchos lugares donde pueden ver food trucks Generalmente están como en festivales o en eventos grandes Pero también hay lugares en donde hay una concentración importante de food trucks Y pueden escoger de muchos Ese es el caso de Food Truck Coyacán que es donde estamos el día de hoy Aquí pueden encontrar hasta 7 tipos de food trucks diferentes O sea que si vienen con sus amigos o su novio o quien sea Ya no habrá un tema de que a alguien se le antoja una hamburguesa Y a alguien se le antoja una torta ahogada porque aquí hay de todos los sabores Food Truck House Coyacán está ubicado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 673 en Coyacán Esto es una muy buena opción porque además de que tienes mucho de donde elegir Si ustedes están paseando por ejemplo por el centro de Coyacán está como a 6 minutos caminando Entre la variedad de food trucks que ustedes pueden encontrar aquí es este que vemos aquí a mi derecha Donde ustedes pueden comer como carne a la parrilla La verdad suena súper rico porque a mí me encanta la carne a la parrilla Y también tenemos este que si ustedes les gusta muchísimo la comida mexicana y en específico la comida oaxaqueña Podemos encontrar uno de Tlayudas que es este que podemos ver por aquí Y además si ustedes están un poquito a dieta tampoco es pretexto para que no vengan Y a su novia le antojen una hamburguesa eso estaría muy bueno Pueden comer aquí que este es un lugar donde pueden tener como comida un poco más saludable Y en el fondo podemos encontrar este lugar donde venden comida yucateca Ustedes pueden encontrar todo lo que quieran de cochinita pibil, costras de cochinita Eso se me antoja un buen probarla y los tradicionales panuchos Y si lo de ustedes son las hamburguesas como lo mío este lugar va a ser su favorito de todos estos food trucks Y si ustedes son unos tapatíos perdidos en la ciudad de México O bien si son como yo que nunca han probado las tortas ahogadas en Guadalajara Aquí ustedes pueden probar auténticas tortas ahogadas de Guadalajara Y como nosotros sabemos que ustedes siempre tienen un huequito para el postre Pueden comer aquí donde van a poder encontrar los postres más gordos de Coyoacán Y también café para que no se les haga tan pesado eso de lo dulce Eso siempre ayuda mucho Es que este lugar es pet friendly y pueden traer a sus mascotas para que coman junto con ustedes Y también es amigable con las bicicletas O sea que si ustedes vienen en bici pueden meter la bici y tenerla al ladito para que no le pase nada Otra cosa es que también si ustedes tienen carro y no vienen en bici o en camión Pueden dejar su carro al lado hay un estacionamiento y con el boleto sellado de que consumieron aquí Les hacen una tarifa preferencial Amigos como tal en este video no les vamos a enseñar los lugares o la comida que hay aquí en este food truck Porque vamos a estar haciendo una secuencia de videos donde les vamos a mostrar cada uno Son 7, es decir que les vamos a hacer 7 videos de este lugar Como les dije cada food truck tiene un concepto muy interesante Así que yo creo que esos videos les van a gustar demasiado Esperemos que este video les haya gustado y que este lugar les haya sembrado un poquito de curiosidad De todo lo que viene porque de verdad que es muy delicioso Algo super padre de este lugar es que ustedes lo pueden rentar para hacer sus eventos O bien pueden llevar este concepto a sus eventos Suscríbanse y prendan la campanita para que estén al pendiente de estos lugares Porque en serio van a estar muy buenos Recuerden que se pueden suscribir, le pueden dar like a este video, comenten todo lo que quieran Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!